Este es el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hablando hoy en Carabobo, en Valencia. Él está tratando de recuperar Venezuela hacia la democracia. Mira lo que tiene en la mano, una rosa azul. Ahora mira la cara que yo vi hace seis meses atrás. Mira lo que está aguantando, esa cara, lo que tiene en la mano, mira. Esa cara se me apareció en medio de una tormenta. Mira, esta cara se me apareció en un cloud. Mira, está holding algo como un azul azul que Juan Guaidó está holding en su mano. Mira, eso es como una premonición. Mira, eso es el cara. Mira, está hablando a la gente hoy. Esa cara, Marge 16. Mira lo que está holding en su mano. Mira, eso es el cara. La mano con el azul azul con el azul azul. Y ahora mira lo que está haciendo en su mano. Mira, eso es el cara que me apareció en un cloud. Mira, eso es el cara. Mira, eso es el cara que me apareció en su mano. Es algo que me pareció en su mano. Es algo que me pareció en su mano. No sé. Pero es algo que me pareció en su mano. Es algo que me pareció en dos diferentes cosas. Es algo que me pareció en nuestra zona. Es algo que me pareció en el mundo. Es algo que me pareció en mi momento. Es algo que me pareció en Estados Unidos. Esto es algo que me pareció. And that face was showing me what was going to happen. Look at this. You can see the finger right here. Look. Then you see right here the, oops, the thumb, now, look. Maybe that's what that was, a premonition deal. Look at that. See the face holding this thing with his hand? I mean, this is incredible, man. Look, it does it with both hands. I mean, the same hand goes to the left. Lift them to the right. That's how perfect the geometry is. Check it out. Look at that. Look at that. That's that face. Look at that. Oh, it's so eerily similar. Wow. And then look at this. The guy holding the same thing. Almost. Look. I'm saying a blue rose. Look at his hand. That's the guy. Venezuela. Wow. That gave me chills, man. Look at this. Check it out. Wow. That's incredible. Look at that. Look at that. Get up. Look at that. And then I'm doing this.